A lavar vamos a lavar A Jesús que nace en la Navidad A lavar vamos a lavar A Jesús que nace en la Navidad Se oye la trompeta, suena el tambor Se abre en la gente mucha emoción Es que ha nacido nuestro Señor El Rey de los Cielos que trae el amor A lavar vamos a lavar A Jesús que nace en la Navidad A lavar vamos a lavar A Jesús que nace en la Navidad En la tierra hay fiesta, en el cielo hay paz Hay mucha alegría en la humanidad Es que a nuestras vidas llegó la luz Con la buena nueva que trae Jesús A lavar vamos a lavar A Jesús que nace en la Navidad A lavar vamos a lavar A Jesús que nace en la Navidad Si tu vida es triste y soledad Busca a Jesucristo y te alegrará Él te da confianza y seguro Bueno, para nuestra la boca Bueno, a darle las gracias a cada uno de ustedes Por ser partícipes de este evento Sin ustedes, yo entiendo que esto no hubiese sido posible Y también un equipo que tengo Que se pago muchísimo Para que lográramos esto Pensé que no se iba a lograr Pero aquí estamos Gracias a Dios Para servirle al pueblo Con la mejor calidad Y el mejor servicio posible Y nada Esto es para ustedes Y de ustedes Gracias Pueden pasar por allí